voy voy a centrarme un poco en esto porque yo sí que creo que esto es transversal desde los años desde que existe la democracia prácticamente bueno democracia entre comillas vamos a ver pandemia digital desinfectando su finismo a ver iberdrola obtiene un beneficio neto de dos más de 2.000 millones en el primer trimestre de 2022 un 36 por ciento más que 1500 de los 1531 del 2021 prevé ganar 4.200 millones que se dice pronto será la que más ganará del ibex 35 los próximos años pero no le suban los impuestos a la pobre y aguanta que galante llama tonto bueno a ver por dónde vamos primero al titular este a ver si se ve mejor perdón que tengo aquí dos como dos vistas diferentes aquí se ve mejor iberdrola gana 2.075 millones en el primer trimestre de su historia pese al retroceso de su negocio en españa vamos vamos a vamos a hablar muchas cosas de este señor y de iberdrola vale porque la cara que tiene esta gente no puede no puede ser mayor bueno el mayor grupo eléctrico español iberdrola se anotó un beneficio récord de 2.070 millones entre enero y junio el mejor resultado semestral desde que hay registro apoyado por la buena marcha de su negocio en eeuu brasil y reino unido y a pesar del resultado adverso de su filial en españa que redujo su ganancia un 26 por ciento afectada por los altos precios de la energía que no ha podido repercutir a sus clientes con contrato de precio fijo según ha comunicado este miércoles este miércoles la empresa de comisión nacional de mercado de valores bueno veis que hacen como un relato que a pesar de españa como que le va muy mal en españa pero gracias a su negocio fuera le va estupendamente luego los medios de comunicación también hacen hacen su papel y todo eso lo vamos a ver el beneficio bruto de explotación de bitpad y verdura la creación 18 por 100 a escala global hasta los 6400 millones de euros sustentando es fundamentalmente el notable avance de su negocio de redes que ya aporta más de la mitad del total y en menor medida del de producción eléctrica y clientes más 9% en su última rama además de los altos precios no repercutidos a sus clientes en españa en el reino unido y verdura también menciona como factor negativo la menor producción eólica e hidroeléctrica en la península ibérica bueno veis que mete ficha en el relato en ese sentido en españa la electricidad generada por viola cayó un 5% menomada por la reducción de la producción renovable por el menor recurso disponible y por las paradas en las centrales nucleares en las que participan ambos factores obligaron a la eléctrica recurrir más al mercado mayorista bueno más o menos ese es el relato que se hace el titular es este a partir de ahí se pueden sacar muchas muchas conclusiones pero iberdrola gana más de dos mil millones siendo el récord histórico de siempre vale entonces vamos a empezar a dar algunos datos vale yo ahí cuentan el relato no según el relato de iberdrola y de la cnmv vale cosas que no se hablan mucho vale por ejemplo es que este señor gana 42.000 euros al día o ha llegado a ganar bueno yo creo que ha llegado a ganar hasta 48.000 ahora si creo que dan 13 millones los que los que ha ganado en el último año bueno echar el cálculo pero pero lo que gana este señor es un auténtico escandalazo vale creo que el récord fueron 48.000 euros al día pero bueno pongamos estas cifras 42.000 euros al día claro mira dice fling julian dinos cuánto paga de impuesto iberdrola por favor claro que estamos viendo que hace como la variable aquí gano mucho aquí gano poco hay un elemento que es este las cuatro grandes eléctricas del IBEX 35 poseen 89 filiales en paraísos fiscales la mayoría pertenecen a iberdrola que tiene 58 47 de ellas en el estado de dalware ha visto ahí tiene muchos beneficios en eeuu dalware es un estado de eeuu que es un paraíso fiscal y a naturgi que suma 28 es decir ellos es decir eluden no voy a decir que evaden pero eluden fiscalmente o hacen ingeniería fiscal para mover esos dineros y en los sitios que fiscalmente son peores poner pérdidas y en los sitios que que tienen un alivio fiscal o que no tienen casi impuestos como dalware es donde llevan los beneficios van moviendo igual como hace zara o inditex va moviendo según le interese en esa ingeniería fiscal vale claro si ganan miles de millones y no pagan bueno tienen el dato es tienen 58 filiales en paraísos fiscales claro tienen dinero para todo y luego aparte nos llaman tonto fijaros vamos a recordar este momento también que yo creo que también tiene su vamos a aquí lo vamos a ver mejor el 80% de los españoles no pagan el precio del pool anuncio publicitario no pagan el precio del pool y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18 porque han bajado los impuestos sigo cierro para el solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio sigo cierro para el bueno tontos a los que más o menos dejo así a los que hacen a los que siguen la regulación que diga que son tontos y que ahora se paga muy poco menos que en 2018 por la luz es decir a ver yo si que había un error del gobierno de ayudar o bajar los impuestos el IVA incluso ayudando y todo eso al final lo que hacen es encarecer y lo que hacen es tener ganancias récord como hemos estado viendo si es que encima nos llame tonto ya ya dice Israel no pague acabo de entrar y ya me cabreo bueno pues espérate porque estamos hablando de que esos miles de millones que encima no pagan es decir tienen 58 filiales en paraísos fiscales hablamos solo de Iberdrola vale que hablamos de este señor que llama tonto a los españoles y que gana 42.000 euros al día claro tiene tanto dinero vale como para poder eh poder pagar esto esta fue bastante épica eh invitó con todo pagado en hotel de 5 estrellas a 40 periodistas al mundial de Brasil en 2004 y ahí estaban bueno pues estaba lo más granado del periodismo en España eh fijaros la eh ayer por la tarde estamos hablando de hace ya unos años ayer por la tarde se supo que Iberdrola está siendo investigada por ya ve lo que le importa paga la multa y ya está eh está siendo investigada por manipulación fraudulenta de los precios de la electricidad poco después algunos de los periodistas invitados al mundial de Brasil por la compañía eléctrica empezaron a mover esta noticia en sus perfiles de las redes sociales de manera extraña teniendo en cuenta su habitual proceder algunos de estos periodistas difundieron una noticia perjudicial para la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán entre ellos Melchor Miralles Pepe Oneto o Ignacio Rodríguez el pasado 5 de junio la marea publicó la noticia de los 40 periodistas habían sido invitados por Iberdrola con todos los gastos pagados a un viaje al mundial de fútbol de Brasil para ver la selección española vuelo charter entrada y tres noches de hotel durante la retransmisión de Telecinco del partido de fútbol de España contra Holanda se vio a parte del grupo de invitados en las gradas del estadio periodistas como Melchor Miralles Pepe Oneto Pablo Sebastián Antonio Pérez Genares Fernando Jauregui asistieron al encuentro invitados por Iberdrola los códigos deontológico periodístico establecen lo impropio de la aceptación de este tipo de dádivas por parte de las empresas la pregunta que cabe hacerse es si este tipo de regalos compromete la independencia periodística algunos de ellos ya habían viajado con los gastos pagados por esta multinacional durante la Eurocopa del 2012 creo que por aquí aparecen algunos tuits por ejemplo Melchor Miralles buena energía de Iberdrola preparando al mundial la energía de la roja también financiaba a la selección por cierto Fernando Jauregui en una entrevista a La Razón expresó en diciembre sobre las renovables lo siguiente yo creo que ahora hay más gente que cree que las energías renovables pueden ser muy interesantes en un futuro pero hoy por hoy no tienen demasiado atractivo en cuanto a la rentabilidad económica al ser preguntado sobre el autoconsumo dejo claro que no cree que sea la solución estamos hablando del impuesto al sol que puso Rajoy para bueno del Partido Popular porque creo que no fue Rajoy el de la iniciativa pero en todo caso estaba todo este lobby para que la gente no pudiera digamos frenarse o multarse a la gente que se quiera autoabastecer con energía renovable placas solares etcétera y eso fue bastante bastante crítico en fin más o menos lo que decía que toda esta gente pues no duda en trasladar los mensajes del blog corporativo de Iberdrola y su presidente Ignacio Sánchez Galán además aprovecha para promocionar una iniciativa empresarial del grupo de Jauregui que se domina emprendedores 2020 y que presentó la sede de la COE junto a Arturo Fernández bueno ahí hay tuits de Pepe Oneto de Juan Murillo Salabi bueno en fin gracias compañeros ¿no? entre 100 periodistas dice que hay que dejar bueno esto fue un auténtico escándalo a ver que dice Ana Rosa esto lo dijo hace muy poquito Ana Rosa antes de de estar ahora de Baja Médica es que las eléctricas en España ya ganan muy poco las eléctricas ganan poquísimo en España bueno usted decía Ana Rosa pero que decía Antonio Miguel Carmona el tertuliano Pérez en todas las teles en la izquierda por supuesto a la derecha hasta no sé qué diario a ver que decía Antonio Miguel Carmona no es verdad que Iberdro haya vaciado los pantanos no es cierto en todas las razones porque no podría no puede vaciar los pantanos porque no tiene competencia para ello esa noticia no es verdad es un fake si eso me permite tengo que defender a mi compañero Dani Domínguez de la Marea que publicó precisamente la noticia sobre los pantanos extremeños que él está allí precisamente y lo ha documentado a mi toca doble por extremeños y luego también por defender a Dani Domínguez que también es colaborador de Pandemia Digital que este tipo este bueno se acaban los calificativos venga aquí a la tele evidentemente luego vamos a ver el contrato que le hizo Iberdrola a decir una mentira porque esto es decir lo que lo que hay detrás de esto es que la energía hidroeléctrica la más barata entonces si hay si las presas están llenas no necesitan gas que multiplica por 20 el precio entonces reducen los pantanos para que haya menos oferta de energía hidroeléctrica y tengan que comprar algo de gas para seguir pagando 20 veces más todo el pack completo y hacerse multimillonario y esto es auténticamente lamentable y que tengan a personajes como este tipo que ya abremos el sueldo que le paga ya lo tendría acordado diciendo mentiras y aparte de tener responsabilidad con los incendios de ahora también quedar sin agua a un montón de pueblos de Extremadura de la zona donde yo soy cerca de la Mata donde yo vivió los últimos años en Extremadura pero un montón de poblaciones de la zona norte digamos de noreste que los ha quedado sin agua en el medio en la marea donde colaboro yo también y bueno te invitaría a leerlo también para que comprobaras exactamente lo que ha pasado con estos pantanos y con la gestión de Iberdrola no es verdad que Iberdrola haya vaciado los pantanos madre mía madre mía madre mía perdonar por el baile a ver señor Antonio Miguel Carmona poco después de esto muy poquito después de hecho muy recientemente el número 2 del que cobra 42.000 euros al día fichó a Carmona por 500.000 euros de contrato me imagino que serán al año para no sé si eso de limpiar la imagen de Iberdrola en España no sé si habrá habrá sido muy vamos si habrá sido muy efectivo pero bueno por aquí comenta por ejemplo Mr. Perna 82 Barra no ha dicho ni mu y tiene a su hijo enchufado en Iberdrola efectivamente el que se fue de alianza popular no era ni el PP era alianza popular y se pasó al PP es totalmente transversal el mismo Guillermo Fernández de Barra sí sí compran todo tienen dinero es decir son miles de millones miles de millones y encima con paraísos es decir con filiales en paraísos fiscales entonces tienen dinero para todo para comprar medios para comprar políticos y ahora vamos a ir con los políticos pero bueno este es los dos es político y medio porque este estaba en todas las tertulias sentado a la izquierda supuestamente defendiendo las posiciones de izquierda bueno fichado por Iberdrola 500.000 euros esto digamos que lo que tiene mucha mano pues con gente del entorno del PSOE no sé si de los medios de comunicación pero en todo caso ahí tienes 500.000 euros el presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán quiere dar un volantazo a la gestión de la compañía en España y para ello ha confiado toda su suerte a Antonio Miguel Carmona político ligado al PSOE madrileño y también economista según Oquidiario bueno también la fuente de la independiente el socialista ocupará el puesto de vicepresidente de Iberdrola a España limpiar la imagen de la compañía madre de deud el tema es que bueno él se conoce bien los medios vale se conoce muy bien los medios pero no habría que olvidar no habría que olvidar y hay mucho publicado hay muchísimo publicado con todo esto gracias Harry Grau por la suscripción nivel 1 estamos a 17 de llegar al mega sorteo fijaros la podredumbre las últimas veces que me han entrevistado en México que allí tienen contratado también al presidente una filial de Iberdrola tiene contratado a Felipe a Felipe Calderón en una de sus filiales el que fue presidente de México y que tienen ahí un pulso AMLO con el resto y con las televisiones españolas veis que AMLO dice que ataca España no, no, no lo que está es quitando contratos o está intentando digamos no sé si nacionalizar o algunas cosas así como Pemex pero también que no roben dice se acabó iros a robar a otro país aquí ya no robáis más referido a Repsol a Iberdrola y todas estas empresas que compraban a políticos a cambio de contrato mil millonarios todo lo que es el pueblo para ese embudo que son este tipo de empresas que compran medios compran políticos y compran todo fijaros que las empresas eléctricas en España han comprado a tres presidentes de gobierno 24 ministros y decenas de secretarios de estado que son los que hacen las leyes que permiten que paguemos la luz 20 veces más de lo que le cuesta a estas empresas bueno no sé cuánto está el gas pero ahora mismo pagamos todo el pack todo el pack energético de la subasta al precio de la energía más cara que en este caso es el gas que está como 15-20 veces por encima del resto aunque se compre 0,01% de gas se paga todo el 99,9% al precio del gas aunque valga 20 veces menos y estas leyes quienes las han hecho precisamente son estos presidentes estos ministros y estos secretarios de estado comprados por las empresas eléctricas comentaba aquí y es el primer comentario de Senategui la apertura de pantanos depende de varios factores reserve, demanda para regadíos régimen mínimo ecológico etcétera muy fácil que alguien de la confederación pueda beneficiar a la eléctrica ya sea por A o por B bueno lo que está claro es que varias organizaciones de los entornos ayuntamientos etcétera denunciaron esta práctica que claramente era para beneficiar el mercado eléctrico para encarecerle el precio y esto es evidente con todo el destrozo que hizo la sequía no hubiera ni agua potable en esos pueblos y no tenía ningún sentido es decir que fue digamos Iberdrola que si tiene control de esos pantanos las hidroeléctricas que las están gestionando Iberdrola igual como la central nuclear de Almaraz la controla Iberdrola esto ya lo hemos hablado el acuerdo de Iberdrola concretamente el partido socialista necesitaba el PNV para hacer gobierno y lo que sucedió es que llegaron a un pacto en el cual Manuel Amigo que era un socialista del partido socialista de Extremadura entró como consejero en Iberdrola lo podéis buscar por Google o informaros a cambio de que la central nuclear pagara los impuestos en Bilbao ese fue el acuerdo con el PNV PNV PSOE y yo que soy de esa zona de la zona de Almaraz ya que en Extremadura nos comemos la central nuclear de Almaraz por lo menos que paguen los impuestos en Extremadura pero no lo que se lleva a Extremadura es que un político del PSOE de Extremadura Manuel Amigo gane cientos de miles de euros en esa empresa llamada Iberdrola y que paga los impuestos en Bilbao o las pagaba hasta hace no mucho todo lo que concierne a la central nuclear de Almaraz es decir que estos son el tipo de negocios y de acuerdos que hay que esto lo hablan en los medios no, no lo cuentan en los medios y nos falta ser muy listos de por qué no lo cuentan en la mayoría de los medios por lo menos en televisión pero fijaros vamos a ver algunos de los políticos que estamos aquí vamos a leer esta publicación de Martín Cuneo en El Salto sueñan los políticos con las eléctricas desde los inicios de la privatización del sector cientos de altos cargos públicos han acabado en los consejos de administración de las pocas empresas que controlan la generación la distribución y la comercialización de la energía el resultado del experimento es el esperable una política energética a medida de los intereses del oligopolio que domina el mercado eléctrico que siete presidentes de gobiernos que ha tenido España desde la muerte de Francisco Franco tres de ellos terminaron a sueldo de las eléctricas hablamos de Calvo Sotelo Felipe González y José María Aznar más de 20 ministros en concreto 24 esto lo tenía yo de otra fuente me lo tenía prendido en memoria para las entrevistas en México Leopoldo Calvo Sotelo Aznar y Felipe González eran los tres los tres presidentes más de 20 ministros tanto del PSOE como del PP muchos más secretarios de estado decenas yo creo que son treinta y tanto pasaron de diseñar e impulsar las normas que rigen el mercado eléctrico a cobrar sueldos millonarios gracias a estas puertas giratorias esto es un auténtico escandalazo y además que lo estamos viendo ahora hace poco fichó a alguien del PP que había sido ministro del PP al número al que era número uno del PSOE en Madrid Antonio Miguel Caramone que lo vemos entre las tertulias y aquí no pasa nada absolutamente nada de hecho son los partidos más votados todos los grandes testimoniales de la economía española han terminado trabajando para los intereses de las eléctricas en detrimento de los del Estado Miguel Boyer Pedro Solve Luis de Guindo Rodrigo Rato Elena Salgado prácticamente todos los grandes testimoniales de la economía española han terminado trabajando para los intereses de las eléctricas en detrimento bueno esto es lo mismo que hemos hablado en el caso de Rodrigo Rato no lo hizo en plantilla pero facturó a Endesa 25,8 millones de forma ilegal es que aquí el que no corre vuela el milagro el milagro económico si es que es un escándalo pero de verdad es decir son los partidos más votados PP y PSOE hemos visto ahora el caso del ERE del PSOE todos los casos de corrupción del PP pero hay un contrapeso muy potente que son los medios de comunicación y que están controlados en gran parte por estas eléctricas que contratan a esta gente es decir Felipe González esto es solamente del PSOE vamos a ver el listado del del PSOE es que es brutal esto es brutal y de hecho de esto ya no hablan esto en el 15M y todo esto si que se hablaba esto ya se ha dejado de hablar por parte de los medios Felipe González presidente del gobierno Miguel Boyer ministro de economía y hacienda Beatriz Corredor ministra de vivienda Jordi Sevilla ministro de administraciones públicas la pregunta es ¿qué tiene la más mínima puta idea de energía Felipe González o lo único que tiene idea es de fumar puros en yates mientras hace una llamadita hay que hacer esto moviendo sus peones si esta es la realidad esta gente que va a aportar a una empresa eléctrica más que una agenda telefónica para dar órdenes a esta ley permite esto ataca a este que sabes hay que colocar a estos que son de los nuestros que van a aprobar todo lo que digamos Ángeles Amador Millán ministra de sanidad Luis María Tienza ministro de agricultura Elena Salgado ministra de economía Pedro Solve ministro es decir los ministros de economía no se escapa ni uno que claro son los que controlan la economía del país Pedro Solve ministro de economía Joan Mayor ministro de industria Narcís Serra vicepresidente de gobierno Cristina Garmendia ministra de ciencia e innovación Javier Solana ministro de asuntos exteriores también secretario general de la OTAN Josep Borrell ministro de obras públicas Ramón Pérez Simarro secretario general de energía Enrique Martínez Robles secretario de estado de hacienda Alberto Lafuente secretario general de energía y recursos minerales Víctor Pérez Pita secretario general de energía Pedro Mejía secretario de estado de turismo Guillermo de la dehesa Romero secretario de estado de economía Paulina Beato primera presidenta de red eléctrica Antonio Yardén subsecretario de obras públicas Manuel Marín presidente del congreso Manuel amigo este mi amigo extremeño Manuel amigo consejero de economía de Extremadura justamente el caso que os había comentado antes Braulio Medel vice consejero de economía hacienda de junta de la andalucía Juan Pedro Hernández Molto consejero de economía en Castilla-La Mancha Rafael Escudero presidente de la junta de andalucía lo tienen todos los cromos toditos todo eso solamente en el partido socialista bueno aquí vienen los sueldos si os interesa voy a poner esto ya es antiguo esto ya tiene sus añitos habría falta una actualización con Antonio Miguel Carmona y todos estos fichajes que han hecho ahora ahí lo dejo en el chat en fin aquí ponen algunas alternativas del oligopolio eléctrico a ver aquí hay una cosa mucha de la energía si hay como está la producción de energía está la canalización y bueno por aquí lo comentaban hay como tres no y la distribución es verdad que la producción gran parte de ella primero Endesa es una empresa nacional pero gran parte de la producción tiene que ver con esas grandes infraestructuras que son del estado pero que tienen una concesión de muchos años para con estas empresas entonces lo que es ridículo ya es que Endesa ahora privatizada al 100% el mayor accionista sea la creo que es en él una empresa pública de energía italiana ya como nuestras televisiones todas nuestras teles cuatro telecinco pertenecen a la ultraderecha italiana es decir el grupo Mediaset tiene que ver con el grupo Berlusconi pero los que luego una parte importante de A3media también es del grupo de Agostini no se queda Agostini que también son italianos y que son los que mandan en nuestra televisión es decir nuestra televisión nuestra energía todo y aparte muy cerca de la derecha de la ultraderecha diría tanto en España como en Italia bueno aquí lo que decía es que una de las cosas que habría que conseguir es recuperar la gestión de la producción de energía para distribuirla con empresas también nacionalizadas es complejo porque hay como un contrato y todo esto luego como consumidores bueno podemos elegir quien es el que la distribuye digamos hay una digamos que la distribución como se reparte la energía desde donde se produce hasta donde se reparte pues normalmente es propiedad de estas grandes grandes empresas y que siempre van a tener una parte que le van a tener que pagar pero dentro de lo posible habría que elegir otras empresas que no sean Iberdrola Endesa y estas grandes que al final bueno pues tienen todo controlado y además en un punto casi de no retorno muy complejo tienen que ser decisiones políticas muy valientes pero claramente la nacionalización de por lo menos una gran empresa eléctrica energética incluso petrolera sería bueno para por lo menos para competir por precios más justos y que y que esas ganancias fueran a servicios públicos y no a paraísos fiscales porque al final no ya que tengan sueldos de cientos miles de millones es que luego evaden y no pagan los impuestos que deben en fin Partido Popular así que no se salvan así que están todos todos los que son más o menos tienen algo de peso en el peso en el PP están ahí para que no dejen de ganar esos miles de millones José María Aznar presidente de gobierno en la palacio ministra de asuntos exteriores Alcibal Tocino ministra de medio ambiente Luis de Guindo ministro de economía Pío Cabanillas ministro portavoz del gobierno Rodolfo Martín Villa ojo al loro Rodolfo Martín Villa ministro de interior colega de de Billy el Niño torturador aquí no lo contaron no lo contaron tanto la autora del libro dentro del libro que sorteamos como dos dos mujeres encarceladas durante durante el franquismo decían que Martín Villa y Billy el Niño eran de los peores torturadores y que cometeron crímenes increíbles y que bueno pues ya digamos tienen todo tipo de condecoraciones puestos gubernamentales puestos en grandes empresas en este caso bueno pues uno más del partido popular Ángela Cévez ministro de interior de justicia administración pública Isabel García Tejerina ministra de agricultura y medio ambiente Fátima Bañez ministra de empleo y seguridad social Josep Piqué ministro de industria y energía José Folgado secretario de estado de energía José Manuel Peri secretario de estado de energía pero que vamos a hacer con esta con esta gente Agustín Conde secretario de defensa Alberto Nadal secretario de estado de energía Luis Valero Artola secretario general de industria Ramón de Miguel secretario de estado de política exterior Benigno Blanco secretario de estado de agua y costas Ricardo Martín Rico secretario de estado de presupuesto Santiago Lanzuela presidente del gobierno de Aragón Arsenio Fernández Mesa diputado y director general de la guardia civil Beatriz Elisa de Munch protavoz del PP y primera teniente alcalde del ayuntamiento de Tres Cantos Daniel Arberas es director de comunicación del ayuntamiento de Tres Cantos pues que pasa ahí en Tres Cantos Catalina Rams asesora del ministerio de economía Ignacio Barangel Vicente director de gabinete del ministerio de energía de Álvaro Nadal uff es que es muy larga la lista Ignacio López del Hierro marido de María Dolores de Cospedal toma ya Marcelino Oreja Arburua eurodiputado Antonio Hernández Mancha presidente de Alianza Popular diputado y senador Rosa Rodríguez Díaz vicepresidente del Cabildo Gran Canaria José Luis Oliva presidente de la Generalitat Valenciana José Manuel Fernández Norniela vicepresidente de Caja Madrid Manuel Pizarro diputado en el Congreso este era mano derecha de Aznar en su momento Fernando Becker presidente del Instituto de Crédito Oficial Santiago Martínez Garrido director de gabinete secretario de Estado de Justicia Fernando García Sánchez jefe de Estado mayor de la defensa ojo Carlos Espinosa de los Monteros alto comisionero de la marca para la marca España padre de de alguien que conocemos bastante Carmen Becerril directora general de política energética uff esto sigue uff ah vale estos son de la UCD Leopoldo Calvo Sotelo presidente del gobierno con un UCD José Antonio Ortega Díaz ministro de educación con la UCD ah bueno aquí están los del PNV Miquel Roca abogado de la Infanta y colega de de Florentino Juan Badosa PNV Joan Coscubiela ICV Joan Hortala Arau Esquerra Republicana digamos estos son los dos más o menos que se salen un poco de de PP, PSOE, PNV y eh y digamos Convergencia la CIU ¿no? pero bueno digamos que prácticamente no se salva nadie pero PP y PSOE es brutal es brutal eh perdonar por el rollo de empezar que era tan largo pero es que increíble es increíble eh total ¿no? eh somos el único país dice eh PPNOS Twix eh somos el único país de Europa sin las empresas estratégicas que más dinero movían eh las hemos regalado tal cual todas hay que nacionalizar ya para evitar que el dinero salga exporta a España fijaros aquí había una evolución de las empresas estratégicas construidas es decir todas las infraestructuras de telefonía de energéticas de presas todo eso ha sido con dinero público incluso la infraestructura de empresas como Iberia bueno prácticamente todas las las empresas clave estratégicas eh toda la infraestructura ha sido con dinero público tanto Felipe González como Aznar principalmente privatizaron todas las empresas que eran rentables eh mantuvieron a esa a esa oligarquía franquista que que ocupaba eh todos estos todos estos puestos en grandes empresas eh y le alimentaron consejeros es decir compraron políticos del PP y del PSOE también PNV y Conversencia y Unión cuando eran clave para dar gobiernos se compraban de esta manera y aprobaban pues aquellas leyes que salvaguardarán los privilegios los grandes privilegios de de estas grandes de estas grandes empresas eh así que yo creo que el diagnóstico está claro tenemos un problema como sociedad estamos muy dormidos eh esto ya no penaliza en gran parte porque hay un control mediático que es el que hace cambiar el estado de ánimo de de la gente ¿no? los cabreos a quien con quien hay que cabrearse por ejemplo ¿no? hemos visto lo de Alberto Rodríguez es decir eh la verdad es que uno cuando si se siente mucha impotencia porque por ejemplo el caso de Alberto Rodríguez es tan evidente tan claro que no puede ser que alguien en su tiempo libre como yo eh muestre las pruebas claras y que en ninguna en ningún medio de comunicación en España le dediquen a lo que supuestamente su trabajo que es decir que es la verdad y lo que hay en realidad es como decir esto es vergonzosos como pueden estar enfadados de Podemos por una condena del tribunal constitucional deberían respetarla luego sale policía diciendo que esto es poco eh en fin yo creo que es bastante 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 lamentable y que aparte de yo creo que hombre también se están guardando un poco la forma pero yo sí que creo que igual como creo que tendría que tener reducir la impunidad de los grandes de los grandes medios bueno en realidad de todo ¿no? por mentir la impunidad que hay con el asunto de la mentira yo creo que también habría que que parar el tema de las puertas giratorias ¿no? prohibirlas y que no se pudiera hacer ese tipo de salto más gente que no tiene ni puta idea de nada de esas empresas lo único que tienen una agenda con gente con poder que puede cambiar las leyes o o hacer este paripé como que voy a hacer las cosas luego lo quedó todo igual no sé cuántos años después de todo este escándalo que ya era un escándalo en el 15M eh yo creo que era parte del discurso bastante potente de que hizo que podemos coger a fuerza había un discurso muy muy frontal con todos estos asuntos pero es cierto que como que ha quedado totalmente en segundo plano pero sigue estando ahí sigue estando ahí y Podemos no tiene o Unidas Podemos no tiene la fuerza suficiente para poder las cosas algunas cosas como eliminar el tema de las puertas giratorias que se lo aplican a ellos mismos pero que que no son capaces de que se aplique al resto de 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 políticos y yo creo que sería importante porque al final todo es una cadena de dominó en el cual bueno pues existe esa relación entre grandes empresas entre medios de comunicación pero también hemos visto que tiene su las relaciones de Villarejo también con con empresas grandes empresas para hacerle trabajitos hacer chantajes a jueces bueno todo esto incluso los trabajitos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que también inventan noticias falsas para todo aquel que intente mover el sistema ¿no? en fin como decía me da mucha mucha rabia que tengamos esta mierda de medios de comunicación y en casos tan fragantes como el de Alberto Rodríguez pues aquí no aquí no pasa nada y que luego el hermano de Ayuso que todavía no sabemos cuál es su su foto no salió en ningún sitio que lo estamos viendo haciendo todas las fechorías pero se va salvando la propia Ayuso la propia Esperanza Aguirre Aznar toda esa gente son intocables pero bueno en fin creo que venía un poco a cuento rascar un poquito más que hay detrás de esta empresa eléctrica que ya no se habla no hay debate donde se hable de toda esta inmundicia y cómo controlan políticos y medios de comunicación Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo muchas gracias por la suscripción muchísimas gracias